La Central Deportiva Lo tenemos en línea, le queremos y le queremos agradecer por supuesto a Emilio Marioni, quien es representante del TUCU, Brian Galván, Emilio, un gusto en saludarte por Cadena 3, Nicolás Magui y Emiliano Guardia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Emiliano, Nico, un gusto Bien, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, 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 todo bien todo tranquilo, excelente Bueno, Emilio hay una noticia y te queremos agradecer si nos podés confirmar o desmentir que habla de que hay un fallo de FIFA en contra de Colón por el caso Brian Galván, ¿puede ser? Sí, no es en contra de Colón, sino que desestima el pedido de Colón, la denuncia que había hecho Colón por no corresponder Ustedes lo recordarán no tengo exactamente la fecha, pero fue, bueno, al poco tiempo que terminó el contrato Brian ellos elevaron una una queja produciendo algunas cuestiones que, bueno, que queda comprobado que no que no era así, digamos y y FIFA lo desestimó y le dio el ok al proceder que nada, que que tuvo el jugador, el club y que tuvimos nosotros El dinero que justamente le reclamaba Colón a Galván ¿puede ser una cifra cercana a los dos millones de dólares? Creo que sí que que era un monto similar a eso lo que lo que habían presentado así es porque en ese entonces se había dicho de que Galván le firmó un contrato siendo todavía jugador de Colón al conjunto de la Middle League Soccer Colorado Rapids así venía la la mano, ¿no? Claro, en verdad ellos aducían ahora no recuerdo exactamente el escrito que presentó Colón pero lo que aducían es que es que se había obrado de una forma que no correspondía el jugador tiene el derecho a partir de de los seis meses antes que finalice el contrato a firmar cualquier contrato con otro club Colón aducía que eso no había sido así y bueno FIFA nos dio en la derecha porque justamente esperamos el tiempo y se firmó cuando ya se podía firmar y estaba todo legal para que el jugador pueda firmar contrato con otro club Colón aducía que no era así lo que no era no era cierto y bueno es lo que justamente FIFA determina ahora Emilio te hago una consulta te escuché decir creo y después no recuerdo hace un momento lo dijiste por lo cual entiendo que no que no te tenía preocupado el tema tampoco vos estabas seguro de que estaba todo en regla todo en condiciones como ustedes lo fueron manejando si si sin duda como que no lo tenías tan presente ahora ni como una preocupación mayor no pero no para nada para nada porque justamente como vos decís hicimos todo según lo que lo que dicta la normativa FIFA entonces cuando es así uno está tranquilo y es cuestión de esperar justamente estos fallos vos sabés que recuerdo la charla que teníamos Emilio en su momento y vos estabas como muy calmo un tanto enojado por cómo se te había tratado vos a Brian y demás y el tiempo evidentemente con este fallo está marcando que las cosas tan mal no las hicieron ustedes entonces bueno tal cual el enojo bueno yo soy bastante enojado es un poco hasta una tristeza de parte de Brian y nuestra porque nosotros también hace mucho que tenemos relación con Colón Brian insistió él mismo a pesar de que Colón no le renovó el contrato en dejarle algo y no se pudo por estas cuestiones entonces sí te da un poco de lástima cómo se terminaron dando las cosas porque la idea hicimos todo para que no sea así para que no sea así pero bueno en definitiva como lo charlábamos no siempre uno decide cómo son las cosas y bueno como por decir ya a la larga el tiempo te da la razón ¿esto Emilio queda ahí o continúa legalmente de alguna otra manera? no bueno normalmente no lo tengo bien claro pero si no entendí mal lo que hablamos con la gente que llevó a cabo la respuesta a esto en FIFA creo que Colón tenía unos días pero ya para elevarlo a otro nivel de la disputa y no al TAS exacto me parece que sí por eso no te lo quiero asegurar porque no lo sé exactamente con el nivel de detalle y tengo entendido que Colón no prosiguió también con la disputa así que después está cerrado el tema te consulto Emilio ¿cómo está Brian? porque nosotros obviamente acá a la distancia no podemos estar tan cerca hay mucho menos saber cómo está él más allá de lo que podemos ver en imágenes si hace un gol si es noticia y demás ¿cómo está? ¿cómo ha cambiado él en su vida desde que se fue a Estados Unidos? no bien muy bien está muy contento si está complicado todavía con el tema de las de la visita de la familia por ejemplo entonces bueno obviamente que 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 extraña pero ya ya puede estar con su esposa que viajó con él ahora para este torneo él está muy bien en lo deportivo jugó bueno de titular el otro día también después de de haber empezado la la temporada estaba un poco atrás por una lesión en la pretemporada del tobillo de un golpe pero ya se recuperó y bueno ya volvió nuevamente a a a a ocupar su puesto bueno lo vieron hace poco también con un gol seguramente porque fue noticia sí 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 hace dos semanas sí exacto así que 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 bien bien encontrando encontrando su lugar y en un equipo que está peleando arriba en la conferencia que no brilla por el nombre de las estrellas pero que la verdad que tienen un muy buen grupo y y está creciendo creciendo partido a partido estábamos hablando hoy precisamente no sé si lo has escuchado leído por ahí que Facundo Farías uno de los jóvenes futbolistas de Colón es seguido de cerca y la intención es llevarlo a los Estados Unidos el club es el Orlando City eh inicialmente o hace algún tiempo no tan lejano ir a Estados Unidos no era tan seductor yo creo que esa liga por una cuestión económica y porque antes llevaban jugadores que estaban a punto de retirarse hoy apuntan a pibes jóvenes que puedan explotar allá y luego pasar a Europa ¿qué consejo le darías a Farías si el Orlando City lo viene a buscar? ¿qué tal es esa liga? no, bueno la liga como vos decís es una liga que viene creciendo obviamente que no está hoy al nivel de Europa de si querés de las tres más grandes ¿no? o sea España, Inglaterra e Italia pero obviamente que es una liga que viene creciendo a pasos agigantados es impresionante si uno se pone a ver un poco como vienen creciendo en cantidad de equipos en calidad de estadios de centros de entrenamiento de juveniles de juveniles mismos de formativas todo esto como vos decís de llevar jugadores cada vez más jóvenes les eleva a ellos el nivel también de los juveniles que van promoviendo ¿viste? entonces genera que el nivel del fútbol pasa creciendo no solo el caso bueno ahora de Farías que me contaste que no no estaba al tanto pero por ejemplo ahora hace poquito fue lo de Triussi un chico que estaba en alto nivel digamos un jugador muy importante en una edad en una edad que todavía podría haber seguido en Europa por ejemplo y bueno y elige porque ya no es solo lo económico lo que atrae es también lo deportivo más allá de lo económico y de la calidad de vida en lo personal que bueno eso no lo vamos a descubrir nosotros pero deportivamente está compitiendo mucho y aparte está también exportando muchos jugadores de Estados Unidos o sea no solo de nacionalidad estadounidense sino también chicos jóvenes que van y después pueden pegar el salto para Europa bueno entonces reiteramos FIFA ha desestimado el reclamo que Colón le había hecho a Brian Galván y a Colorado Rapids el conjunto santafesino entendía de que había un incumplimiento a la hora de la firma de contrato esto FIFA por lo menos nosotros la información que tenemos ya lo ha desestimado así que creo que también para Brian es un poquito de alivio porque lo sabés estás en redes sociales y la gente se molestó por su ida él no sé si habló alguna vez del tema pero bueno un caso que en su momento fue realmente polémico y que hoy tiene un fallo que evidentemente para la calma también tuya Emilio del grupo donde estás trabajando viene bien saber que no obraron en mala fe en contra del club sino para darle el gusto al chico que era cambiar de aire sabiendo además estos orígenes tan humildes que traía a Brian desde Tucumán sí a ver él si si hubiera renovado y hubiera tenido que seguir en Colón lo hubiera hecho feliz porque justamente él o sea lo ama al club y por eso te digo te insisto cuando salió esta posibilidad él dijo yo quiero dejarle algo a Colón yo no quiero irme justamente como lo hicieron en el club ¿entendés? ese es un poco el tema y ese por eso es un poco el dolor lo que te decía pero obviamente que como vos decís siempre la prioridad fue hacer las cosas como corresponde al pie del reglamento y bueno como vos decís así es tal cual te mandamos un abrazo grande gracias por este contacto con Cadena 3 un fuerte abrazo digo gracias a vos un abrazo a vos muy amable bueno era importante tener la palabra de una de las partes Emilio Marioni representante de Brian Galván entonces la información es que FIFA falla en contra de Colón desestimando el reclamo del equipo del barrio Centenario por esta firma que se había establecido en enero del 2020 la central deportiva de Colón de Colón de Colón de Colón de Colón